tenemos este Ford Explorer 2004 vamos a cambiar lo que es el regulador de la ventana del lado de atrás del chofer qué es lo que pasa se sube hacia arriba y hacía un ruido como que están rollando pero la ventana no sube hacia arriba se quedó abajo entonces hay que reemplazar el regulador que al oír el ruido podemos detectar que está funcionando está trabajando pero se quebró el cable o algo adentro está dañado vamos a empezar por quitar esta parte levanta hacia arriba luego se quita esto esto nada más lo desconecta se presiona el cable y se jala hacia arriba ok luego de esto aquí donde ven mi dedo tienen un tornillo uno acá y el otro está acá únicamente tienen dos son de medida siete milímetros vamos quitándolos luego de haber quitado el tornillo de acá y el de la parte de abajo agarran de acá y jalan hacia arriba hacia arriba una vez habiéndolo jalado hacia arriba aquí ya despegó miren nada más tienen que hacer la palanca hacia un lado abrirla y sacar el panel hacia el lado de adentro y como ven está completamente afuera una vez afuera el panel quitamos la bocina quitamos estos cuatro tornillos una vez habiendo sacado los cuatro tornillos aquí tienen un conector se presiona hacia adentro y se jala hacia afuera entonces ya desconectamos la bocina entonces ya desconectamos la bocina ahora venimos y agarramos de acá el cover que es de plástico se dobla y únicamente está pegado entonces lo vamos despegando quitamos este conector lo despegamos y lo quitamos por completo solo está pegado entonces habiéndolo quitado ya lo hice aquí a un lado aquí vemos que tenemos el motor de la ventana aquí hay una tuerca del regulador aquí abajo tenemos otra tuerca pero lo que vamos a hacer es desconectar lo que es el motor lo desconectamos y luego tratamos de subir manualmente el vidrio un poco hasta ver aquí hay dos unos y aquí es otro por aquí tenemos que ver los remachos de la parte del regulador que agarra la ventana miren estoy yo por acá me tengo un desarmador y aquí pueden subir manualmente la ventana y la tienen que sujetar con una y quiero mostrarles este es el regulador nuevo estos son donde van los tres trocas del motor aquí es donde va el remache porque solo tiene uno entonces hay que quitar el remache por esa razón les dije que subieran un poco la ventana si no tienen algo especial con que agarrarlo miren se ponen desarmador y la ventana ya no se mueve ni hacia abajo ni hacia arriba pero tengan cuidado de no rayar el vidrio ahora aquí se ve el remache si es ese que ven ahí lo vamos a quitar con una broca le van poniendo la broca que vean que es necesaria aquí en el centro y le metemos la broca en el centro un zoom le hacen un puntito en el centro y luego meten la broca les quiero comentar otra forma de quitarla es con una de estas una sierrita de aire eléctrica como la tengan que corte es como asmeril y la pueden poner acá de este lado suben el vidrio hasta arriba como ven la posición dejan unos cinco dedos de aquí para abajo entonces ya vienen y meten por este lado donde va la bocina meten su esmeril y ya pueden empezar a trabajar si ven que si hay espacio ya lo desbaste ahora nada más se empuja el vidrio para afuera y ya sale cuídense los ojos nadie mejor que cuidarse uno mismo porque a nadie los va a cuidar así que cuídense los ojos que no les caiga nada en los ojos y los esmerilan hasta llegar al remache como van acá sin arruinar la parte por supuesto solo esmeril en todo lo que es el remache hasta llegar a la punta una vez habiéndolo hecho miren la parte cae hacia abajo aquí saquen este puntito con un desarmador o algo lo puchan hacia afuera ok miren aquí ya está afuera ya está libre ahí el puntito donde esmeril ahora con un dado de 12 quitamos este de acá este de acá y estos tres uno dos tres son de medida once quiero mostrarles si les toca igual que a mi la vuelta todo esto junto no tener que volar con el esmeril corten la tuerca lo ponen acá y la cortan ahí va miren tiene que cortar todo una vez habiéndola sacado ahora si la sacan por esta parte por donde va para la bozuna como ven está todo desarmado ahora instalamos el nuevo como lo ven este es el remache aquí va una tuerca la que va aquí la de abajo la que va aquí abajo y el motor que lleva los tres acá entonces la vamos metiendo en el agujero y le sacamos la bocina este es el conector del motor lo vamos a conectar para probar todavía no le apretamos nada más puse instale sobrepuse las partes también sobrepuse el switch hay que poner ignición y si sirve tienen que bajarlo porque hay que poner el remache acá ese se pone en el ojito que les dije entonces bajan hasta aquí y ponen un remache si no lo tienen tienen que comprarlo y lo instalan y miren y aquí ya tengo centrado el agujero se sabe que ven ahí voy a poner mi remache y luego pues aprieto todos los tornillos tuercas perdón he instalado mi remache aprieto las tuercas vemos si su huesca arriba perfecto trabajo ok se ha instalado el regulador bendiciona no olviden suscribirse a mi canal ya saben cualquier pregunta dejen su comentario y yo se lo voy a responder pero aquí seguimos vamos a poner de regreso primero lo que es esta parte y quitamos y llevar el pegamento ponemos como va y ponemos la bocina este el el conector del motor y lo pasamos sobre acá que ya saben va metido aquí no se olviden del conector sino no van a escuchar música nuestro panel este de plástico este cable van a estos dos joyitos que ven acá y ahora ponemos el panel de regreso estos así como este y esto que van lleven solo van jalados hacia arriba van metidos en estos agujeros que ven acá aquí 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 únicamente levantan en el panel así meten la manecía por acá y estando acá centrado eso lo bajan hacia abajo y mira eso falta asegurar poner el tornillo de acá que quitamos y el tornillo de acá recuerden que les quede todo bien alineadito sin aberturas de los dos lados porque si no no está bien puesto ahora ya conectamos el conector de acá y ponemos esta parte de acá no olviden suscribirse a mi canal ya saben cualquier pregunta yo la respondo que tengan un buen día terminamos lo que es la ventana no se olviden de limpiarla dejar un buen trabajo la presentación pues el trabajo es muy importante en cualquier lado bendiciones